¡Suscríbete al canal! 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 enemigo, tiene capacidad para 8 tipos de objetos para abrirla seleccionala en la pantalla de inventario pulsa ahí Z o X Link, sube ya que hemos llegado a la isla del diablo vale esto no tengo que cogerlo, a ver si lo puedo romper en plan fácil pues nada vámonos, tenemos la bosa de trofeos que si no recuerdo más servía para no me acuerdo así que no me lo voy a inventar porque luego la guío vámonos a ver que quiere esta mujer tú chócate contra nada, muy bien Link así salvarás a tu hermana venga se ha hecho de noche y todo con los saltos, eh Link aquí, aquí, ven pronto a ver, la escalera aquí, si que la esconden coño vamos para arriba a ver que quiere de hecho se supone que ya hemos llegado, ¿no? ahí está lo que va a ser la primera mazmorra básicamente y que me llamará más de un vídeo, ¿vale? seguramente ¿qué hacías con Nico? no estaríais haciendo el mono con las cuerdas, ¿verdad? no importa mira esa es la famosa isla del diablo antes era la guarida de una banda de piratas de pacotilla que nos disputaban estas aguas por lo que veo ahora es un lugar bastante más siniestro mira, mira ahí arriba en esa ventana ¿ves esas gaviotas? seguro que ahí es donde tienen a tu hermanita está demasiado vigilado nos descubrían antes de que pudiéramos desembarcar ¿qué podemos hacer? mira, qué cara es que es brutal no pongas esa cara es la única manera lo hemos hecho mil veces no te preocupes ¿todos listos? no podemos fallar así que apuntad bien alto tres dos uno no Isla del Diablo Pues hemos perdido la espada Uy, mira donde ha ido a parar tu espada Je, parece que tenemos que mejorar nuestra puntería Te he sorprendido, ¿eh? Se la ha puesto en el bolsillo Si que te dieras cuenta No es una piedra cualquiera Mientras la lleves sabrás en todo momento Dónde estás y qué haces Sabré, perdón Como ves también te puedo hablar Así que cuando veas la señal A Pulsa el botón La piedra está en la pantalla de colección Para abrir esa pantalla puse a estar Y después se le va a ver Cuidado con perderla, ¿eh? La quiero de vuelta cuando hayas salvado a tu hermana Pues eso Tenemos una especie de navi para dar por saco A ver, necesitamos la espada Y necesitamos que esos focos no nos vean Así que A ver, no es el plan sigilo muy bestia Pero si te descubren Pues ya es una putada Aquí no llegamos todavía, ¿no? Y eso Pues aquí podemos entrar Sí Antes de que nuestra hermana necesitamos la espada Así que Me van a pillar, coño A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, sube Como veis tenemos varias habitaciones No sé si tendremos un entero ya A ver, no De hecho no me acuerdo ni cómo se abría el mapa, ¿sabes? Pero bueno Ah, sí, vale, vale No tenemos el mapa, con lo cual A ver, podemos coger armas de enemigos, ¿vale? Para no ir sin nada Lo que quiero es nuestra espada, ¿vale? Así que A ver, por aquí ya Debería de haber seguramente bichos Esto no pasa nada A ver No lo puedes ver Pues nada Estamos ahí donde marcaba el deseo, ¿vale? Por aquí tampoco hay nadie No, por aquí sí Bueno, pues vamos a pasar de ellos, ¿vale? Porque No explican ahora mismo No sé que les pille uno de estos Esto no le hace nada Vámonos Yo no tengo armas Y parece que son muy pesados Y con eso pues ya veis Un poquito con ellos Ojo con ellos Pero voy de cara a ellos Para que me vean Obviamente Pero flechado a ellos he ido Pues nada Aquí será donde aparezcamos Cada vez que me pillen A ver Si subíamos aquí A ver si me acuerdo bien de Del camino en plan rápido Del plan de donde está la espada y demás Esto lo podemos quitar Y pasar por aquí Me da la tía Es que no sé dónde está la espada La verdad No me acuerdo Así que me toca buscarla Vale, estamos en nuestra celda Ah, no, no Vale, ya hemos salido al pasillo Vale, vale Aquí tenemos un cofre Ah, mira Hostia, pues me ha venido bien que me pillaran Tenemos el mapa Así que Muy bien Venga va Pues esto es el mapa Como veis tenemos El primer piso Y el bajo Tampoco parece mucho Pero eso Podemos ir por aquí Y por ahí Vamos a entrar primero en esta A ver Ah, esta me sacaba fuera ¿No? ¿Puede ser? Sí Claro A ver Sube Podría poner un puntito En el mapa De donde está la espada Así iba directamente A por ella Teníamos que apagar los focos estos Vale, de esto sí que me acuerdo Lo que pasa es que Va a ser difícil Sin armas ¿Veis? Al llamar su atención Como que Ah, mira Ahí hay armas Suelta los focos Y así pues Podemos ir avanzando Más tranquilamente Sin que no vean los focos Ven aquí, Gakuyo No atacamos muy rápido Con esto Vale De hecho, si me da encima Me la quita Joder Déjame cogerla Pero bueno Como arma sirve Voy a dar un corazón Ya empezamos Bueno, pues esto ya lo podemos dejar así ¿Vale? Así que eso Al menos Sí, vale Están apuntando por arriba Así que eso Y esto lo malo Es que no me lo puedo guardar Pero bueno Vamos a ir ahora Allí A quitar la otra Y así vamos poco a poco Lo que pasa es que ahora No voy a poder escalar esto A ver Link, escúchame bien Arriba de esa escalera Está el guardia Que maneja el reflector Si te... La acabo de hacer Tontaca Venga, va Ah, vale, vale O sea Que se la puedo quitar Bueno, pues al final Me ha venido bien La llamada de la pesa esta De todas formas Tenemos ahí El jarrón con armas Así que Vale Dame una Ven aquí Se me tiró la cara Yo quería hacer El golpe ese Este arma Es una mierda Vale Golpea Coño Bien, cógela Qué sal, tío Coño, tío Ahí Pesado Un corazón Venga Bueno, pues Los corazones Obviamente Se ven para curarte La vida Vale Ya hemos quitado Dos Así que Vamos a quitar más Vamos a bajar por aquí Y vamos a seguir Para allá A ver ¿Dónde está la espada, tío? No sé A ver No sé si al entrar Dentro otra vez Se me quitarán Los bichos estos O vale A ver Por aquí no había escaleras O algo No, por aquí no Espero que no se me quiten Joder Porque ya he quitado dos A ver Abre Bueno, es que la deja ahí, tío Más vale que no se quiten Ah, mira Creo que está Ah, no Voy a decir Donde intentaba llegar antes Pero no Vale Tenemos la brújula A ver si me dice Lo de la La espada Al menos Que no va a ser Solo me dice Los cofres Como siempre Vale Pues vamos para allá, ¿no? A ver si ahora Ahí Atino A ver Esto era Ah, sí, vale Que puse a R Para así cambiar de De dirección ¿Veis? Y los tutoriales sirven Vale Estamos otra vez Fuera Y por aquí Debería de poder subir Creo que sí Se me han guardado Los que he quitado ya Al menos Molaría un montón No sé si habré quitado De ese O que se han iniciado Pero bueno A ver Deja de enseñármelo Que ya sé Donde tengo que ir Vale, sí Se quedan guardados Vale Ya tengo unos justos En la cabeza, ¿sabes? Vamos a subir por aquí Y a quitarlo Y habrá otro pesado De estos, obviamente Así que Ahora que irá por él Voy a dejar sin armas Esta vez Venga, ven aquí Y se va a suelta Ah, vale Ven aquí No sé si me podía dar Sin armas No creo que sí Seguramente Vamos, dale Va Otro fuera Con este ya van tres Y creo que falta Otro más, ¿no? No sé Bueno, por el caso Que tenemos que llegar ahí Lo que pasa es que No sé si voy a llegar No, aquí Nos hace falta algo Para poder subir Y es algo que no tengo Así que Pues nada Vamos a seguir por ahí Por dentro Y salimos al otro sitio Y ya está Ya he visto Que se me quedan guardados Así que Llegamos 20 minutos casi Y ya os he dicho que Lo tendré que hacer En varios vídeos Vale, porque es que si no Vale, vamos a seguir Por aquí Y para afuera otra vez No estoy viendo Casi nada De la parte de dentro Pero bueno Da igual A ver Aquí hay algo Vale Parece que tenemos Que llegar ahí Ahora lo veo claro, Link Para subir a lo alto De la torre Donde tiene a tu hermana Deberás encontrar La sala que está Justo debajo de ella Busco una pequeña escalera Que hay en la parte trasera De esta sala De esa sala ¿Has entendido? Oye, pero ¿Y mi espada qué? Vale, vale Ah, y mira Esto lo tirábamos Y con esto Hacemos como Una especie de atajo Ahora si me pillan Lo único que tengo que hacer Es llegar abajo de todo Y puedo subir por ahí Pues ya está Sigamos Vale, aquí hay Pesados de estos Así que a ver Esto me podía Meter dentro Ahí Ya ves Así, date la vuelta Por ahí No hay nada Parece Así que vamos Para arriba directamente ¿No? Bueno, sí Hay una habitación ahí A la que podría ir Pero ya os he dicho Que me lo voy a pasar rápido Así que eso Vámonos Me gustaría explorar Mucho más, ¿no? Pero Como ya me lo he jugado Y ya lo he hecho Pues Vale, hemos salido Justo donde nos han Marcagantes Así que Muy bien La espada está ahí En la puerta Desde el final Así que Habrá que subir Al final me la paso En un momento Vamos a coger esto Como habéis visto A los grandes Esos no me los puedo cargar Como a los otros Vale, la ventana es esta Lo que pasa es que No podemos llegar ¿Vale? A ver Aunque tenga esto Si Si ve que se mueve Obviamente va a decir ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? No me he movido Date la vuelta ¿Dónde vas? Claro que sí O sea, pasa el barril Bueno, tendré que ir Poco a poco Porque es que si no Ahí, venga Vamos Había más, ¿eh? Así que Vamos, al menos recuerdo Que había más Yo creo que esto Ya lo podría dejar Vámonos Aquí donde está la espada Ya ha llegado Arriba del todo Casi Ah, sí Ahora tenía que pasar Por aquí Creo que si me dejaba Caer por aquí No pasa nada Porque hay unas escaleras Así que Sí, no Pero Vamos a ir Sí Para tirar esto Y así tener otro atajo Ahí Y ahora ya pues subo ¿Veis? Está la escalera Que intenta coger antes Pero que no llegaba Oye, muy bien No, madre mía Cómo hago más morra Yo creo que lo vamos a dejar Justo antes de la pelea Contra el jefe Y ya está Bueno, justo antes De rescatar a Abril Y ya en el siguiente vídeo Lo acabamos Y llegamos al siguiente sitio Y demás Va a ser lo mejor ¿Veis? Aquí si no hubiéramos Quitado los focos Los focos Nos verían Así que Lo primero que hay que hacer Antes de nada Es quitarlos Ahí Ya estamos en la otra parte Ahora por ahí Y esta Aquí también nos verían Es que eso No sé si había Algo aquí No Esto por si te caes Podés subir otra vez Y ya está Pues estamos arriba ya prácticamente Así que Vamos a coger la espada Y lo vamos a dejar yo creo Es verdad Si pasaba por aquí La gente se cabreaba O algo así Está claro A ver Déjame que me arme Vale Ya tenemos la espada Y ahora Y ahora A por ti Vamos a hacerle El ataque este De la A A ver si puedo Claro Es que tiene que ser Sin el escudo Vale 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 ¿Veis? A enemigos que Que tengan escudo Y esas cosas Pues viene genial Hacerlo Pues le vas a dar Prácticamente simple Nada de esto Vale Pues con esto ya llegaríamos A donde creo que está La hermana de Link Con lo cual Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya llevamos casi 25 minutos Mira Ha tirado la espada esa Pero Nos quedamos con la nuestra Así que lo vamos a dejar aquí Y ya en el siguiente vídeo La rescatamos Vamos a hacer La siguiente zona Y eso ¿Vale favoritos? Comentarios Suscribiros Si no estáis suscritos No sé bien decirlo ya Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego